El presidente del Partido del Trabajo en Coahuila consideró que las campañas políticas que realizan actualmente sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados locales han logrado un buen inicio de campaña. Con muy buen ánimo de los candidatos, ¿no? Y bueno, pues también lo que percibimos de que no es nada fácil luchar contra los partidos que traen mucha lana, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Pero bueno, están empezando a verse el reparto de recursos en las colonias. Señaló que la FEPADE no ha respondido a la labor que tiene encomendada de sancionar los delitos electorales. La FEPADE es un cero a la izquierda, nuevamente lo señalamos, ¿no? No actúan para nada, ¿no? Con todos los señalamientos que se hacen por todos lados, donde hay casas con despensas para repartir, las lideresas andan repartiendo tinacos, botes de pintura y pues de todo. Y esto es la parte que nosotros observamos que no es nada fácil competir con este tipo de situaciones, ¿no? La gente desgraciadamente, mucha gente por necesidad económica lo hace, pero también hay gente que tienen recursos, ¿verdad? Y también están en lo mismo, peleándose por los tinacos, por los botes de pintura, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es parte de lo que vemos, pero el ánimo de nuestros candidatos, vamos bien. Con nuestro candidato gobernador creo que ha estado repuntando bastante. Yo creo que en el siguiente debate, que será el 4 de mayo en Torreón, ¿verdad? Creo que les puede dar otra buena trapeada a los candidatos de los otros partidos, ¿no? Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.